Muchachos Ahí está Policiano Margarita Retro Cuento el video Aquí vamos a ver Señoras y señores Ahí está la salida Eh party, que pasa, que sucede Ahí está el reparo Empieza la vuelta pa' todas Demata la escuela, señoras y señores Ahí está Una vuelta a todo volar Vamos a ver Que está lleno de los tubos Se va a poner un brazo De verdad se va a poner un brazo No hay reparo 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 No hay reparo